Hablamos con doña Cristina Sekely, que ella vuelve como presidenta de ANPREN, que lleva muchísimos años. Hoy trae una ponente, 10. ¿Nos va a hablar un poquito de ella? Que me encanta, porque llevo varios años intentando que venga y por fin la tenemos aquí. Porque ella tiene una vida en Madrid, está siempre ocupada, es una abogada muy conocida, tiene programas de televisión nacional y es una mujer fantástica y muy contenta. Y mira que tenemos un buen aforo para el Día de la Mujer, como 80. Cristina, ¿y cuál va a ser la ponencia de hoy? ¿A qué va ahí dirigida? Bueno, yo siempre, obviamente el Día de la Mujer tiene algo que ver las mujeres, pero yo le doy elección a la conferenciante porque a mí lo que más me gusta es descubrir la persona que hay detrás de la imagen que vemos. Es lo que más me gusta, por eso le digo, habla de ti cómo has llegado, ya verás, va a ser muy bueno. Pues vamos a entrevistarla ya. Gracias, Cristina, y enhorabuena por la labor que hacéis con la ANPREN, de estas mujeres empoderadas y que hay que ayudarse y se trata también de ayudar a una a otra. Llevamos 25 años. Muchísimos, ayudando también mujeres a otras mujeres, guerreras y guerreras. Gracias, Cristina. Yo creo que soy el ejemplo que te da. Gracias, Cristina. Hasta luego.